El delegado nacional del Partido de la Revolución Democrática, Juan Manuel Cambrón, exigió respeto total por parte de los partidos que integran la mesa de la coalición, con la cual participarán en los próximos comisos a celebrarse en Quintana Roo, asegurando no le apostarán al efecto Carlos Joaquín, ni a solicitarle nada que no haya ganado el PRD. Nosotros estamos en el diálogo en la mesa de la coalición y la exigencia del PRD, lo dejo con mucha claridad, es que los espacios del PRD y para el PRDismo sean respetados por la coalición y por el propio gobernador. No vamos a apostarle a ningún efecto Carlos Joaquín, ni venimos a pedirle un respaldo, ni nada más que no se haya ganado el PRD. Vamos a respaldar a nuestros candidatos. El delegado nacional del PRD aseveró que respaldarán a sus candidatos y que estos sean los mejores perfiles para poder convencer a los ciudadanos, reconociendo que requieren candidatos y candidatas cercanos a la gente. El PRD abrió su convocatoria, ya se dieron los registros y en el PRD tendremos que tomar la determinación de cómo definir esas candidaturas. El Comité Ejecutivo Estatal tiene en su poder, tiene en su facultad, en su potestad, el definir los mecanismos y esas candidaturas tendrán que ser avaladas por la Dirección Nacional Extraordinaria. Reconoció que el partido del Sol Azteca vive en la actualidad una crisis política, lo cual aseveró no pueden ocultar ni mucho menos tapar con un dedo, producto de las elecciones de 2018, añadiendo que por primera vez los candidatos de Morena competirán sin la figura de López Obrador en las boletas y se enfrentarán a la realidad. Para Notivision, José Palma.